Los ojos del mundo están puestos en Cancún, Quintana Roo. Este lunes comenzó la conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP16. El previo Nobel de Química, Mario Molina, fue el encargado de abrir la conferencia previo a la inauguración oficial que realizó el presidente Felipe Calderón. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, asumió el cargo de nueva presidenta de la conferencia de las partes de la ONU sobre Cambio Climático. De los más de 190 países miembros, las delegaciones de 132 naciones estuvieron presentes en esta ceremonia de apertura. Sigue comprometido con lo que el presidente Obama dijo en Copenhague de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 17% para el año 2020. También trabajamos para lograr un paquete de financiación con una contribución total en el año fiscal de 2010 de 1.7 millones de dólares. Hasta el momento han confirmado su asistencia una veintena de presidentes, entre ellos el venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa y el colombiano Juan Manuel Santos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, decidió cancelar su asistencia por problemas de agenda, al igual que la presidenta electa Dilma Rousseff. En total se contempla la asistencia a 25 mil delegados y representantes de la sociedad civil. China y Estados Unidos somos el primer y segundo lugar de países que emiten gases de efecto invernadero. Creo que un logro importante aquí sería que ambos países llegáramos a un acuerdo. Yo creo que durante el último mes logramos grandes avances. El día es joven y la semana es joven. Esperemos que en las discusiones con nuestros colegas chinos encontremos un punto de acuerdo.